Producciones Alayón Presenta Voy a traer una persona Para que critiquen Ahora mismo Yo bailo más que el cabeza de pollo Este Ahí la voy Tira a ver ojo Tira a ver ojo Ok 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 Ahora ¿Cómo es que baila? En la arena En la arena No, no, no A ver A ver Si el pollo Baila malo como la arena Como la arena Como la arena A la estima de la arena Ahora mira Esa padre Macorio Como el Macorio Se cayó Se cayó Pero eso va a sitando A un lado Tengo que tratar de vivir más sonido Cada día Para que demos ejemplo A los que están ahí En la República Dominicana Y espero que Ya que el tiempo De la política Esto es un programa Que habla de música Aquí hablamos de todo Aquí no metemos de todo Pues se llama Domingo del Sol Y algo más Así que gracias por la invitación Y le ruego Que todos los americanos Que nos mantenemos unidos Para dar ejemplo Al mundo entero Pero yo oigo Digo que usted quiere ir También para presidente De la República Dominicana No te lo digo Lo tiene guardado Lo tiene guardado Tengo un bochinche político A ver Dilo Dilo A ver Dilo Yo supe que Oye Yo no sabía esto Yo sabía que Usted estaba una vez Apoyando con Lionel Fernández O sea que Todos los partidos Pequeños Eso a veces sucede Hay que apoyar a otros Apoyar a los otros Y este hombre Y lo veo allá En la foto Y me mandaron una foto Por el Facebook Una foto En la página de Facebook Mira ahí tiene El candidato Que ustedes siempre Están apoyando Y lo veo aquí Con Lionel Fernández Que estaba sucediendo Ahí Yo quiero que usted Le diga al público Que estaba sucediendo Esa vez Bueno Sabes que nosotros Formamos un partido En el 2000 Como los partidos Siempre necesitan crecer Debajo de un árbol Es como una mata pequeña Que crece Debajo de un árbol Nosotros lo que queremos Es crecer Siempre aparece Alguien que da su llamadita Como tirándole granito De maíz a uno Y siempre ellos Amarran Porque uno lo que quiere Es crecer Pero como la televisión Es tan cara Y el que no paga No se puede anunciar Para que sepa Yo no voy a dar ninguna declaración Si no Ellos tienen que venir A donde nosotros Porque ellos No necesitan a nosotros Y el partido Se llama Partido Dominicano La Nueva Esperanza Que pasó Que pasó Ingeniero Usted me tiene muy callado ¿Qué pasa? Deme una musiquita Ahí a que sea En el medio No La gente me dice ¿Sí? Esto es mío Aquí siempre suena algo Esto es mío Esto es mío Ok Vamos a darle Vamos a darle un son Que es el son Del payaso El payaso Cabez de pollo El cabez de pollo Este es el son Del cabez de pollo Que vamos a oírlo Se llama El son Del payaso Cabez de pollo Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá El baile del pollo Mamá El baile del pollo Mamá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá El baile del pollo Mamá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá Cuá El baile del pollo Que te va a cantar una canción Próplicamente Que se llama Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Oye Se llama Efraín Uribe Efraín Uribe Efraín Uribe 30 años 30 años ¿Quién es el coño? Señor Uribe ¿Qué era lo que se hace usted? Vamos a decir Yo en un micrófono No hay más ¿Quién es el micrófono? Este señor Hace 30 años Que yo no lo veía Que tú no lo veía Yo lo conocí en México Pero tú fuiste a México A México Oye, pero mamí fue a México Con lo que está América Y no es Mondeja Lo conocí en el Chirubuco Azteca El Chirubuco Azteca Son los estudios Estuvimos hablando allá El backstage Estudios Chirubuco Azteca Ahí nos conocimos El maestro Entonces Vamos, vamos Vamos No hay No hay un micrófono Aquí Déjame decirte algo Déjame decirte algo brevemente El Chirubuco Azteca Yo estuve allá Tú también tuviste en México Pero ven acá Yo fui con el profe Con el santo El macarrado de plata Seguro Cuando se hizo la película La noche de San Juan En Puerto Rico Se hizo una película La película se llama en México Operación Oro Negro Pero para venderla en Puerto Rico Le pusieron la noche de San Juan Y como yo estaba filmando Toño Bicicleta Y necesitaba un cámara Ok, se fue Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Es el lunar que tienes Cielito lindo Junto a tu boca A mi amigo pan y agua Es un bravo de verdad Mi amiguito pan y agua Es un bravo de verdad Le saco la muelo un gallo Y cuatro dientes un majal Una vieja se comió Cuatro cajas de aguacate Una vieja se comió Cuatro cajas de aguacate Y toda la noche estuvo Pum pum que se rompe el catre Me gusta la mujer fea Flaca y que tenga bigote Me gusta la mujer fea Flaca y que tenga bigote Y que le apesten las patas Pa' que nadie me la toque No le apesten las patas O los demás El Wolf Me di a la colita Me di a la colita Le dole Me di a la colita 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 Ven de a la colita Y ven de a la colita Y veré a la colita A menear 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 la colita